¡Aaah! ¡Hola, portavos! ¡Aquí hay Chorcha y estamos en un nuevo vídeo! Y hoy estamos, hoy estamos en un juego que se llama Some Speedrunners From Hell Un juego que me habéis dicho que grabará, que es una demo Y vamos a hacer parkour en el infierno Pero hoy no voy a estar solo, hoy ya estáis viendo el fondo que, que no es el de mi casa de Madrid Sino que me he vuelto a Jerez y aquí hay alguien, aquí hay alguien ¡Aparece ese alguien, por favor! ¡Está aquí! ¿Quién está aquí? ¿Quién es este? ¡Me primo Mario! ¡Mario, cómo estamos hoy! Ha sido una entrada triunfal, ¿eh? No se imaginaba nunca... Muy patética, un poco patética, pero... ¿Cómo que patética? Hombre, parece ahí con una careta... Bueno, bueno... Vamos ¡Pff! ¡Hello! ¿Que se ha ido? ¿Se ha ido? Se la ha llamado a la madre y se ha ido que tiene que ir al dentista Me estás vacilando, ¿no? O sea... ¿En serio, Mario? ¿En serio? ¿El de la máscara? ¿Sí? ¿Se acaba de ir? Pues vamos a jugar, espero que os guste mucho el vídeo y si es así este sábado, pues intentaré traeros un vídeo ya de verdad con mis primos, ¿no? Porque esto ha sido una broma, ¿o qué? ¿Esto qué cojones ha pasado? Pues bueno, vamos allá, vamos a empezar. Single player, el juego no lo he jugado yo, así que no sé cómo irá. Vamos aprendiendo. Y esto es una demo, ¿vale? La podéis descargar todos, creo. Así que vamos allá, me lo habéis pedido por los comentarios que lo juego. Vale, vale. Esto se supone que es como... Vale, vale. Esto es fácil. O sea, saltar es el espacio. Ok. ¡Eh! Vamos allá. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Madre mía, la música que te ponen de fondo como que te motiva un poco, ¿no? Rockera, cañera, heavy metal. Y se supone que este es un parkour en el infirro. Uh, que me ha asustado. Hell yeah, finish it. Madre mía, hemos superado. Bueno, bueno. Así hay que hacerlo, ¿vale? Hay que ir de punto a punto rápidamente haciendo parkour. Así que vamos allá. Vamos allá. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos allá! ¿Qué cojones hay que hacer aquí? ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Vale, se supone que aquí hay pinches y tengo que llegar allí, pero no, no llego, tío. Hay que tener algo. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¡Oh! Vale, era así, tío. ¡Wow, qué guapo! Pero no vuelve. Vale, vale, ya sé más o menos lo que hay que hacer. Hay que hacer así, hay que hacer así. ¡Madre mía, que hace el tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chavales! ¡Madre mía, hostia! Cuando tira la bola de fuego, hace así en plan cañero, ¿sabes? Rockero. Vamos allá, next level. Vamos allá. Hostia, hay un top mundial. A ver si supero a alguien. No, eso es imposible. Vale, trampolina. Trampolín, trampolina, digo yo, ¿sabes? Trampolín. Hay que ir de trampolín en trampolín. Me encanta esto. ¡Ojo! ¡Ojito ahí! ¡Madre mía! ¿No sería yo el mejor parkour del infierno, no? La verdad es que es un poco raro esto de que sea el infierno, ¿no? Vamos allá. ¡Oh! ¡Oh! Vale, que esa pared se destruye. ¡Se destruye esa pared! ¡Eh! ¡Que se destruye también el suelo! ¡Qué cojones! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Ja, ja! ¡Qué cojones, Mac! Yo creo que era eso un atajo, ¿eh? Y lo acabo de descubrir. Soy el top más de 99. O sea, el top 1 tiene 5 segundos hace esto, pero la gente que se fuma... ¡Escápate de la prisión! ¡Pues vamos allá! ¡Salto por aquí! ¡Ah, qué grande! ¿Cómo escapa de la prisión esta? ¡Hostia, ¿esto qué es? ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapo! Vale, 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 ya entiendo. Está aquí. Mira, venga, va. Ahora sí hay que hacerlo, ¿eh? Vamos. Cojo esto. Perfecto. Me muevo por aquí. Perfecto. Me muevo por aquí. Perfecto. Me muevo por allí. ¡Eh! ¡Llego! ¡Oh! ¡Qué guapo! Bueno, bueno, bueno. Esto ya empieza a meterte cositas guays, ¿eh? Creo que en esta demo simplemente hay 10 niveles, pero los 10 niveles están bastante guapos. Vamos por el 6. Vamos a ver. ¿Esto qué significa? Vale, tengo que ir de lado a lado, ¿no? Perfecto. De lado a lado. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Llego! ¡Oh! 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 ¡Qué guapada, tío! ¿Pero cómo se le han pasado 4 segundos, tío? O sea, el número 1 se le ha pasado 4 segundos. Yo en 9, ¿sabes? O sea, aquí la gente se fuma algo. No entiendo cómo la gente puede estar tan viciada con juegos, sinceramente. Vamos a ver. Va. Va. Estos son sierras mecánicas. A mí se me dan bien los niveles estos donde te intentan matar con una sierra. Me voy a comer mis propias palabras, pero... A ver. Esquivando soy bueno, así que dejadme ya la... En paz, ¿vale? Dejadme en paz, que yo me lo... Vamos a ver, chavales. Vamos a no menospreciar el nivel, ¿vale? He dicho que se me dan bien, pero parece que... Que no, ¿no? Parece que... Que acabo de descubrir que no, pero sí. ¡Vamos allá! Ok, vale. Perfecto, perfecto. Nivel pasado. Soy el puto amo. Vamos a ver, ¿esto qué es ahora? Oh, tenemos ahora una bola verde. Cara, la bola verde. Vamos a ver. Bola verde. Oh, cambia la gravedad. Ah, vale, 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 vale. Que puedo volar, que puedo volar. Vale, vale. Guau, guau, guau. Vale, se supone que puedo volar con esto. ¿Vale? Ojo, ojo. ¿Y si hago así? ¿Y hago todo el lío? Voy a cortar camino así, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¿En serio está en una jaula? ¿El portal? No me jodas. Vale, pues la cosa es que tengo que pasar entre aro y aro para activar el portal, ¿vale? Ojo, ojo, que es fácil, ¿eh? Es como un geometridash, no me jodas. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué guapada! ¿Cuánto? ¿Ocho segundos? Por poco hago récord, chaval. Por poco me meto en el top 10, chaval. Top 100, perdón. No, top 10. Joder, ¿qué top 100? Top 100. Vamos, vamos a ver. Ok. ¿Esto qué es? Para volar para arriba, vamos. Volamos para arriba. Ahí está el portal. ¿Dónde está el otro portal? Aquí, 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 aquí. Hostia, qué guapada de juego, ¿eh? En serio, el juego es la hostia. No me jodas. ¿Vamos? ¿Dónde está el portal? Vamos. Ahí está. Fácil, fácil. Ahí está. ¡Olé! ¡Madre mía, chaval! Vale. Final level. Ojo, aquí cuidado, ¿eh? Nivel final. Nivel fucking final. Vamos a ver qué se hace aquí. Ahí, I'm going to start. Vale, perfecto. Hostia, hostia, bolas de fuego. No me jodas. ¡Ué! No me dais. Bueno, sí que me dais. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si no vamos a tener problema tú y yo. Bolas de fuego de mierda. Vamos allá. Vamos allá. Vale, 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 vale. Si le doy poquito al espacio... ¡Oh! ¡Oh! He llegado, he llegado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué he encendido, tío? ¿Por qué tengo que volver para atrás? ¿Pero qué cojones? Eh... No he encendido una mierda aquí ahora. ¡Ah! ¡Ah! Amigo, que tengo aquí una plataforma. Vale, vale, vale. Tengo que volver luego aquí. Hmm, interesante esto. Vale, esto es fácil. Vamos. ¡Vamos! ¡No! Perfecto. Ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Tengo que pillar esto y ir directamente al hueco ese. Pero tengo que tener el timing. Salto. Salto. ¡Oh, my God! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ese! ¿En serio? ¿En serio me dice que he sido lento? ¿Qué cojones? Bueno, bueno, bueno. Espérate que el top 1 ha tardado 3 segundos y yo 23. Pero me estás vacilando. ¿En serio? Demasiado lento ni demasiado lento. Nadie me dice que soy lento, ¿vale? En nada. No soy lento en nada. ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Enciéndete! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! Es que cuando yo me pongo, me pongo de verdad. Dominando, chaval. ¡Uh! ¡Elevator! ¿Qué significa elevator? Eso no será un nivel... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Demo status complete! ¡Madre mía! ¡Completado el 43%. ¿Pero qué me estás contando? ¿Se me ha pasado todos los niveles que tiene la demo? ¡Pues bueno! Como dice su nombre, es una demo. Me ha gustado muchísimo el juego. O sea, está muy divertido. Sobre todo por la intro random que he tenido con mi primo Mario, que me ha dejado todo tirado. Me dice... ¡Sí! No sé qué. Adiós. Y se va. Pues muy bien, Mario. Muy bien. Me ha tocado la patata eso. Me ha tocado. Pues bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Apóyadlo por un pedazo de like. Para más vídeos así de juegos así random. Ya sé que el juego de parkour os gustan muchísimo. Así que más de 15.000 likes para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!